Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. La verdad de Pie Grande Pie Grande, del inglés Bigfoot o también Sasquatch, el cual es el nombre que le dan los pueblos indígenas originarios de Norteamérica, es una criatura legendaria con el aspecto de un primate perteneciente a la familia de los homínidos, que, se dice, suele verse en el bosque a elevadas altitudes, principalmente en la región del noroeste del Pacífico en América del Norte, aunque en otras partes del mundo también se dice que se han visto estos seres deambulando. Importante, digo se dice, ya que según la comunidad científica, las pruebas existentes no son lo suficientemente convincentes ni consistentes como para establecer el descubrimiento de Pie Grande como una nueva especie de primate homínido, y generalmente las supuestas pruebas y las historias las consideran como el resultado de mitología, folclor o identificación errónea. Es decir, las pruebas son reales, pero son de otro animal. Además, algunos miembros de la comunidad científica dicen que si Pie Grande existiera realmente, debería de haber más evidencia física y también más avistamientos. Es por eso que muchos profesionales y académicos afirman que los estudios adicionales para encontrar un Pie Grande son realmente una pérdida de tiempo. Pero a pesar de eso, hay gente que sí cree que existe Pie Grande. Y asegura que aunque la evidencia actual es bastante escasa, toda esa evidencia es real. Y con eso se puede comprobar que a la vez, Pie Grande también es real. Ahora bien, los que creen en él, consideran a Pie Grande como un posible descendiente del Gigantopithecus, un enorme ser que sí existió. El Gigantopithecus, llamado también Gigantopitheco, es un género extinto de primate que existió desde hace un millón de años hasta hace tan solo 100.000, cuando simplemente desapareció. Esto habitaba en lo que es hoy China, India y Vietnam. Incluso pudo haber convivido con el Homo erectus en Asia sudoriental. Los restos fósiles descubiertos hasta la fecha hacen que el Gigantopithecus sea el primate de mayor tamaño del que hasta ahora se tenga constancia. Los expertos creen que el Gigantopithecus era cuadrúpedo, es decir, caminaba en cuatro patas y habitaba ambientes boscosos. Además era herbívoro y tenía una dieta vegetariana, parecida a la de los actuales orangutanes. Además, descartan completamente que su dieta haya sido carnívora. Aunque se desconoce el porqué de la extinción del Gigantopithecus, se supone que las razones principales fueron los cambios climáticos y la competencia por los recursos con especies mejor adaptadas como los pandas u hombres primitivos. Esto se puso más difícil para el Gigantopithecus cuando se dio la última en la sesión, la cual comenzó hace unos 100.000 años, lo que redujo el hábitat del Gigantopithecus y su alimento. Y eso tal vez provocó su desaparición. ¿Pero cómo era realmente ese Gigantopithecus? Bueno, se cree que rebasaba los 3 metros de altura y pesaba entre los 300 a 500 kilogramos. Es decir, de dos a tres veces el tamaño de un gorila adulto. Es así que para los que creen en pie grande, este podría ser un Gigantopithecus o un descendiente de este. Aunque también hay otras opciones, pero eso las veremos más adelante. Ahora bien, los supuestos testigos de pie grande indican características diferentes al encontrarse con él. Pero la descripción más habitual es la de una gran criatura asimiesca, bípeda. Es decir, que anda a dos patas, normalmente de una altura de 1,83 a 2,13 metros, de aproximadamente 160 kilogramos, con amplios hombros y estructura robusta. La cabeza es pequeña, puntiaguda y baja. Incluso se habla de una cresta en la parte superior de su cráneo. Los ojos se describen generalmente como pequeños y ocultos bajo una frente pronunciada. A excepción de la cara, manos y pies, tiene una fina capa de pelo sobre su cuerpo, de color normalmente marrón o negro. Estos seres siempre dejan a su paso enormes huellas, similares a las de un pie humano y en ocasiones con pedazos de pelo lanudo. Es por eso que este ser es llamado pie grande. Los sonidos que emite son similares a agudos chillidos o silbidos o gruñidos graves, y son parecidos al de un oso o al de un gorile. Por lo que algunos sostienen que en vez de ser un gigantopithecus, podría ser más bien una especie híbrida de otras especies conocidas. La cual quizás llegó a América a través del estrecho de Bering durante la última glaciación. También se cree que podría estar relacionada con la mítica criatura llamada Wendigo, porque también por esa zona se cree mucho en este ser. Tal vez tú ya sepas del Wendigo por algunos cuentos y novelas de terror, como por ejemplo los de Stephen King. Pero por si no lo sabes, te explico quién es el Wendigo. El Wendigo es una criatura mitológica que aparece en las leyendas de los pueblos antiguos, de la costa este y de la región de los grandes lagos, en Estados Unidos y Canadá. Se le describe como un ser humanoide de aspecto bestial, al que usualmente se le relaciona con el canibalismo. Sí, ese es el Wendigo. Tal vez más adelante en un video te hablo exclusivamente de él. Ahora bien, la mayoría de los avistamientos de pie grande son nocturnos, lo cual para muchos hace que pie grande sea realmente una criatura nocturna. Algunos supuestos testigos afirman que tiene los ojos de un brillo rojizo, lo cual genera bastante miedo. Normalmente se le ve solo, rara vez en pares o grupos familiares, y además casi siempre se observan a machos y a hembras. Sin embargo, ha habido avistamientos a plena luz del día, como el supuestamente ocurrido en 1974 en el sur de Florida. Ahora bien, como te darás cuenta, hay mucha gente que ha dicho que se ha encontrado con pie grande, pero aún así no se han encontrado restos de ningún ejemplar. Cadáveres, huesos, piel, pelos o excremento. Lo único son huellas, y la mayoría de ellas son falsas. Además, como siempre en estos casos, solo se ven fotos borrosas y lejanas, y las pocas grabaciones que hay pueden ser muy cuestionadas. Sin embargo, a favor de su existencia, existen testigos que sí parecen ser fiables, como por ejemplo agentes de policía o sheriffs, quienes aseguran haber tenido un encuentro con este ser. Por otra parte, existe un video muy famoso de esta criatura, tomado en 1967, el cual, aunque no es editado, pero podría mostrar a una persona disfrazada. Quienes definen su existencia, dicen que habita en zonas remotas, que vive el ser humano, que esconde bien a sus muertos para no dejar rastros. Pero los incrédulos, dicen que todo es una vil mentira. En años recientes, algunos científicos han tomado cartas en el asunto, y han empezado a investigar sobre esto, y han dicho que todavía no hay ninguna prueba que permita asegurar que sí existe. Incluso, instituciones como la Sociedad Real, se tomó en serio el asunto y publicó los resultados de dos muestras enviadas a su laboratorio, pero las dos dieron negativo. Es así que actualmente, aunque la ciencia deja ver que no hay pruebas contundentes de la existencia de este ser, algunos científicos, aunque no todos, no se cierran a la idea de que realmente sí existe. Pero solo comentan una cosa, Para que la ciencia acepte la existencia de Pie Grande, necesita pruebas. Actualmente existen convenciones anuales relacionadas con Pie Grande, ya que esta criatura desempeña un papel importante en el turismo al noreste de los Estados Unidos. Por eso hay varios festivales. Y también, al igual que sucede con el Lago Ness, personas de distintos pueblos en Estados Unidos hacen un buen negocio gracias a este mítico ser. Ya por último, hace un tiempo, hice un video muy perturbador acerca de un presidente de los Estados Unidos que contó una historia acerca de un ser muy similar a Pie Grande. La verdad, ese video es muy oscuro y no es apto para todas las personas. Aún así, si lo quieres ver, te digo cuál es. Se llama La historia más perturbadora que contaba un presidente de los Estados Unidos. Y está en Archivos Miedo. Si lo vas a ver, deja un comentario diciendo Yo vengo del video de Pie Grande de tu Cosmópolis. Ahora sí, ya que conoces todo lo anterior, dime tú qué opinas. ¿Crees que realmente existe a Pie Grande? ¿O simplemente todo es una invención y un fraude? Pero seamos claros, los antiguos habitantes de esa zona hablaban de seres que se escondían ahí. Y además, la ciencia sí ha comprobado que existía un ser en la antigüedad llamado Gigantopithecus, el cual era mucho más grande y brutal que Pie Grande. Aunque eso no significa que Pie Grande existe. Lo que es una realidad es que al día de hoy todavía hay muchos misterios sin respuesta. Pero dime, ¿tú qué opinas? Antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de misterio y horror, llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Adiós. Gracias por ver el video